Nadie puede ser feliz en esta vida, por esa razón es el ansia de morir. Pastores los que fuere desallá por las majadas al otero, si por ventura viere des aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Una obsesión por la muerte, porque significa la puerta para llegar a la felicidad. Una felicidad que nada tiene que ver con lo que nosotros entendemos hoy. Pero seguimos pasando al barroco, y en el barroco y en nuestro medio, en la Nueva España, encontramos una importante cantidad de monjas, beatas, venerables, que efectivamente están buscando esa felicidad que tienen los místicos, esa felicidad que tenía en medio de sus sufrimientos Teresa de Jesús, porque en sus éxtasis en la transverberación está celebrando un momento gozoso hasta el máximo, tan feliz que es insoportable, un dolor que se convierta en felicidad. Caramba, sí que daban vueltas a la felicidad en el barroco, pero no por eso la olvidaban. Las cosas van a cambiar, van a cambiar mucho para nuestro país, para nuestra Nueva España, cuando finalizando el siglo XVIII vienen unas corrientes ilustradas que ven la felicidad de una forma muy diferente. tanto que el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón va a escribir unas recomendaciones a todos los párrocos para que los habitantes de la América sean más felices en lo espiritual y en lo temporal. Caramba, sí que dimos un buen salto, porque ahora resulta que la felicidad no solo es espiritual, no solo está en el otro mundo, también puede estar en este. ¿Y en qué consiste esa felicidad temporal? Nos lo dice Francisco Antonio de Lorenzana. Deben de tener sus casas aseadas, deben de tener sus camas en alto y no en el piso, porque eso es muy malo para la salud, deben de cuidar a sus hijos y ponerlos en un sitio seguro, deben alimentarse de forma saludable, no deben convivir con los animales domésticos en la misma habitación. Eso es la felicidad de la cual nos está hablando Francisco Antonio de Lorenzana, bien diferente de la que nos hablaban hace 100 o 200 años. Y sigue pasando el tiempo y llegamos a un momento en el cual la felicidad llega al mínimo de su reconocimiento. Me refiero al romanticismo, donde ser feliz es de muy mal gusto. Lo que se debe hacer es sufrir, sufrir muchísimo. Los románticos tienen que sufrir para demostrar que tienen un espíritu muy fuerte, que están muy elevados, que están muy lejos de esa materialidad humana de disfrutar los goces terrenales. Por eso los románticos se mueren de amor. Y si no se mueren de amor, se mueren de tuberculosis, que ellos más o menos vienen pensando que es lo mismo. Pero no crean que esa moda se pasó con el romanticismo, es una cosa anticuada, porque todavía hace tres o cuatro décadas Charles Aznavour decía morir de amor. Y eso estaba de moda. Y hace poquitos días vi un anuncio de una película que decía prácticamente lo mismo, amar a morir o algo así. Bueno, otra vez nos encontramos con que amor, felicidad y muerte se empeñan en que esté junto. Y saben una cosa, yo no lo he encontrado así. Cuando yo he visto mis documentos, cuando yo he buscado los sentimientos tan difíciles de expresar a través de documentos de todo tipo, encuentro que la felicidad ni es tan opuesta al amor o la muerte, ni tan cercana al amor o la muerte. La felicidad es incluso independiente de lo que nos pasa y desde luego siempre independiente de lo que tenemos. Nos están vendiendo una idea diferente, nos están enseñando un coche espléndido y vemos la cara de satisfacción del señor que lo compró. O una modelo monumental y el hecho de ser novio de esa modelo monumental es el colmo de la felicidad. Pues no. Lo que yo he encontrado en miles, miles de documentos es que la felicidad es independiente de lo que uno tiene. La felicidad es ser. No es seré feliz cuando tenga. No. Soy feliz porque soy. Porque estoy contento conmigo mismo. Porque estoy en paz con todos. Esa es la felicidad que yo he encontrado. Posiblemente ustedes tengan otra idea de la felicidad. Yo voy a hablar de la felicidad en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y esa se veía de esa manera. En todo caso, siempre en cualquier documento, un pleito judicial, un testamento, una obligación de pago, siempre subyace la idea de que yo quiero ser feliz. Yo quiero resolver mi vida y quiero ser feliz. Ahora bien, hablaba hace un momento el compañero del orden en el matrimonio, del orden como una necesidad para el mundo moderno. Y ¿saben una cosa? Yo también buscaba el orden cuando empecé mis investigaciones, hace muchos, muchos años. Y lo que me encontré fue que en la Nueva España, para nuestra dicha, lo que se impuso fue el desorden. Eso a las autoridades les parecía horrible. Era insoportable. Había que corregirlo. Porque resulta que lo que a las autoridades, a los funcionarios reales, a la jerarquía eclesiástica, le parecía un desorden intolerable, era en realidad el orden que se había establecido, muy diferente del que imperaba en el viejo mundo. Ese desorden se había convertido en una manera de vivir, en un estilo de vida que es el que permitía que dentro de un mundo injusto, dentro de unas leyes que parecían hacer imposible todo tipo de convivencia, de comprensión, de solidaridad, por algún método lograban incumplirlas para llegar al amor, a la felicidad y a la solidaridad. Ese desorden es el que hizo que la Nueva España de hace 300 años y el México de ayer y de hoy sea tan diferente de otros países en los cuales sí consiguieron imponer el orden. Ese orden al que nosotros somos tan reacios. Ese fue el que creó problemas de segregación, de estratificación, de opresión. Ese fue el que intentaron eludir muchas veces con éxito nuestros antepasados. Sor Juana continúa diciendo, si os imagináis dichoso, no seréis tan desgraciado. Con esto parece que nos está dando una receta como las que nos encontramos en las librerías con esos estantes repletos de libros de autoayuda. Porque resulta que como no somos felices, queremos aparentar que somos felices. Ahí está la ficción. ¿Por qué queremos aparentar? Si sabemos que eso de morir de amor era muy bonito y muy prestigioso, ¿por qué razón ahora tenemos ese empeño? No solo en parecer felices, es que parecer felices equivale a ser exitosos y el prestigio en el siglo XXI lo tiene el éxito más que la felicidad. No es el valor, no es el honor, no es el aprecio de la comunidad, no es el prestigio profesional, algo que constituían méritos excepcionales en el pasado. Ahora es el éxito y nadie puede ser plenamente exitoso si no es al mismo tiempo feliz. Eso es lo que en este momento nos preocupa. Se podía entonces ser feliz en un mundo injusto, porque legalmente lo era, desordenado, porque ya hemos visto que todos opinaban que lo era, en un mundo en el cual, para empezar, había esa gran distinción de grupos sociales. ¿Cómo se compaginaba esto con la vida cotidiana? Simplemente porque dentro de la búsqueda de la felicidad hay varios aspectos y es importante cubrir o intentar cubrir el mínimo de satisfacciones en el terreno material, afectivo, espiritual. ¿Cómo funcionaba la vida novo hispana en esos terrenos? En el terreno material, satisfacían sus necesidades mínimas. Y aquí entra... Gracias.